Hola amigos y amigas, cuando decimos que el apego corrompe, como lo afirmaba Krishnamurti, estamos diciendo que cuando yo establezco una relación de dependencia con una persona o con un objeto, ese vínculo es como si me sobornara y yo me dejara sobornar, es como si ese vínculo me pervirtiera y yo me dejara pervertir. No hablo del punto de vista político, pero también, cuando hablamos de un soborno estamos hablando de que el apego al poder, el prestigio, la posición, al dinero, hace que yo empiece a negociar con algunas cosas que no deberían negociarse, es que rompo un patrón ético que debería existir en el servicio público. Pero cuando hablo a nivel interpersonal, lo que estoy diciendo, cuando afirmo que el apego corrompe, es que también va en contra de mis principios, de mis valores más profundos, de tal manera que lo que se ve afectado es mi dignidad personal. Es aquellos valores de entraña, entrañables, que yo no debería entregar a cambio de nada, porque entonces mi mente empieza a funcionar como la mente de un adicto. Me va a empezar a costar decir no, voy a aceptar cosas que no debo aceptar, me voy a humillar, voy a tratar de agradar, voy a utilizar máscaras, pierdo espontaneidad, pierdo honestidad, pierdo sinceridad. Ser genuino es ser coherente, pero el apego no te deja, y es que no te va a dejar porque el apego, la otra cara es el miedo, es el miedo a perder esa fuente de placer, esa fuente de seguridad, o esa fuente de autorrealización. No podés ser vos así, es como un automóvil con el freno de emergencia puesto. ¿Cómo diablos vas a ser libre? ¿Cómo diablos vas a ser genuino o genuina? Si estás comportándote no por lo que piensas ni por lo que sientes desde lo más profundo, no hay un centro que dirija tu comportamiento. Tu comportamiento está manejado desde afuera. Si alguien o algo te genera esa dependencia, entonces tú no tienes el poder, lo tiene ese alguien o ese algo. Entonces cuando decimos que el apego corrompe, estamos yendo al tema de los derechos humanos, nos estamos yendo al tema, como dije, de la dignidad, en el sentido de que tú no eres un medio, no tienes un valor de uso, es un fin en ti mismo, y ese fin en uno mismo implica que hay una humanidad básica que tú tienes que defender. El día que perdamos nuestros valores, el día que nos vendamos, el día que nos entreguemos al mejor postor, pasando por encima del respeto personal, ese día tu humanidad empieza a tambalear. No quiere decir que se acabe, porque muchísimas personas lo descubren, lo ven y dejan de hacerlo. Amar sin apegos es amar sin independencia, es relacionarse de una manera fluida, de una manera independiente, de una manera autónoma. Tú puedes amar sin perder autogobierno, no, tú puedes amar sin perder autodeterminación, porque cuando pierdes esto no amas, te aferras, te esclavizas, y eso sí va en contra de tu autorrespeto. Bueno, piensa en esto. Espero que te sirva. Un abrazo. Chao.